Wave. Wave es una aplicación de contabilidad en línea dirigida a autónomos, propietarios de pequeñas empresas y emprendedores. Ofrece facturación, seguimiento de gastos, contabilidad de doble entrada y funciones de pago en línea. Wave es conocido por su enfoque en la contabilidad gratuita y es una opción popular para aquellos que desean gestionar sus finanzas de manera efectiva sin costos significativos. Gracias. 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 Gracias.